¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Nos vamos a trabajar recordando lo que hicimos en la mañana, que nos tocó la clase de plan lector. Hicimos una lectura muy bonita, interesante el día de hoy. Ahora vamos a recordar la clase de plan lector. Muy bien, ahora sí voy a pegar acá en mi pizarrita nuestro título de la clase que vamos a recordar que hicimos temprano. La lectura del día de hoy que hicimos, y estamos reforzando, se llama Cori y su amiga Paquita. A ver, voy a ir mencionando y voy a ir mostrándole las imágenes. Cori, Cori y Paquita eran muy amigas. Paquita viene de la sierra, Paquita viene de la sierra y sabe un montón, es muy inteligente, es una niña muy inteligente. Cori aprende con ella los números y las letras. Y Paquita, Paquita, ay Paquita, eres una gran maestra, le dice Cori. Volvemos a repetir la lectura, dice así. Cori, Cori y Paquita muy amigas son. Paquita viene de la sierra y sabe un montón, es muy inteligente Paquita, ¿no? Paquita le enseña a Cori los números y las letras. Y Paquita le dice, Paquita, uy Paquita, eres una gran maestra. ¿Por qué le dice que es una gran maestra? Porque le está enseñando y Cori está aprendiendo. Mire, ve, dos amiguitas que son pequeñitas, entre ellas se ayudan y una que sabe un poquito más, le enseña a la otra que recién está aprendiendo, ¿no? Le enseña los números y le enseña las letras. Eso es lo que está aprendiendo Cori con su amiga Paquita. Mire, ¿y de dónde viene su amiga, este, su amiga Paquita? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Y qué le está enseñando? Vamos a ver, vamos a resolver las preguntas. A ver, vamos a ver, vamos a empezar. A ver, dice, ¿quiénes son amigas? ¿Quiénes son amigas? Paquita con su llama o Paquita y Cori. A ver, ¿quiénes son amigas? Cori y Paquita o Cori con su llama. Muy bien, la siguiente pregunta dice así. ¿De dónde viene Paquita? Paquita, ¿viene de la sierra o viene de la playa? ¿Dónde vive? ¿Viene donde vive, en la sierra o vive por la playa? La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que está aprendiendo Paquita? ¿Números y letras o está aprendiendo figuras geométricas? ¿Qué está aprendiendo? ¿Números y letras o está aprendiendo figuras geométricas? ¿Ah? Muy bien, ahora yo les voy a ayudar. Del libro, del libro de comunicación, del libro de comunicación, la página 131, la página 131, que aquí les estoy mostrando, vamos a hacer lo siguiente. Dice así. Van a escuchar, o sea, que el papito va a volver a leer las preguntas y ustedes van a ir marcando con X la respuesta correcta. La primera pregunta, la que les dije, dice, ¿quiénes son muy amigas? Paquita y Cori, o Cori con su llamita. Ustedes van a marcar la respuesta correcta. La segunda pregunta dice, ¿de dónde viene Paquita? ¿Viene de la playa o viene de la sierra? Ahí ustedes van a marcar la respuesta correcta. La tres dice, ¿qué aprende Cori? ¿Qué aprende Cori con ella? ¿Qué aprende? ¿Números y letras o las figuras geométricas? ¿Qué aprende? Muy bien, muy bien. Ustedes me están ayudando ahí. Muy bien, me están ayudando ahí. Dice, ¿quiénes son amigas? Cori y Paquita. Por acá tenemos a Cori con su llamita. Pero Cori no está aprendiendo con su llamita. Si no está aprendiendo Cori y Paquita, que son amigas, amigas, amigas. ¿Y qué más pasa con Cori? Dice que Paquita viene, ¿de dónde viene Paquita? Paquita viene de estar jugando en la playa o viene de la sierra. No, Paquita viene de dónde, a ver, ¿de dónde viene de la playa o viene de la sierra? Viene de la sierra, ¿no? Paquita vive en la sierra. ¿Y qué le está haciendo? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando? ¿Le está enseñando números y letras o le está enseñando figuras geométricas? ¿Qué le está enseñando? ¿Le está enseñando números y letras? Muy bien, le está enseñando números y letras. ¿Y qué le está enseñando números y letras a Cori? Su amiga Paquita. Porque Paquita es una niña muy inteligente y sabe que su amiga Cori no sabe mucho. Y ella, como quiere que también su amiga Paquita sepa un montón, así como ella, le está enseñando los números y las letras. Y así que ahora, gracias a Paquita, nuestra amiga Cori está aprendiendo un poquito más. Nuestra amiga Cori está aprendiendo un poquito más de números y letras. Gracias a nuestra amiga Paquita. Muy bien, eso es todo. Y nos estamos viendo la próxima semana. Es la misma hora que nos tocas en nuestras clases virtuales. Y cuídense mucho. Tengan un muy buen fin de semana con papito, con mamita, sin salir de casa. Así que nos estamos viendo el día lunes. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!